de tanto en tanto el fútbol sudamericano ofrece grandes sorpresas y gestas históricas como aquella que le ocurrió al club cienciano del cusco a principios del siglo 21 analizamos más en profundidad al mítico club inca el cienciano tiene su sede en la ciudad de cusco en perú fue fundado el 8 de julio de 1901 siendo uno de los clubes más antiguos del país con 118 años de historia tras permanecer 42 años en la primera división peruana descendió de categoría en 2015 y juega en la segunda división desde 2016 es el primer y único equipo peruano que ha ganado torneos internacionales oficiales de la fifa y comebol al obtener la copa sudamericana en el 2003 y la recopa sudamericana en el año 2004 también cuenta con tres torneos del campeonato local peruano conquistó el torneo clausura del 2001 y 2006 y el apertura del 2005 el club cuenta con un gran número de aficionados en cusco siendo así el equipo más grande de la ciudad junto al beluar jugaba el clásico del sur el cual dejó de celebrarse por el descenso del club cusqueño según la tabla histórica del instituto internacional de estadística y historia futbolística el cienciano es considerado el mejor equipo del perú de los últimos 20 años ubicándose en el puesto 109 por delante del sportín cristal universitario y alianza lima en diciembre de 2003 y septiembre de 2004 fue anunciado por la ife fhs como mejor equipo del mes del mundo en la tabla histórica del fútbol peruano de la primera división se ubica en el sexto puesto debido a las buenas campañas que realizó en primera división obteniendo tres subcampeonatos en los años 2001 2005 y 2006 el club tiene como clásico rival al deportivo garcilaso ambos dividen la mayor parte de preferencias entre la población de la ciudad imperial del cusco el cienciano disputa sus partidos como local en estadio en cargar filaso de la vega que fue inaugurado en 1950 con ocasión de la realización de la copa américa 2004 en el perú el estadio fue ampliado a su capacidad actual de 42.230 espectadores además posee la mejor cancha natural del perú el estadio está situado a más de 3.000 metros de altura a finales del siglo 19 el misionero inglés william newell llegó al cusco instalándose en el colegio nacional de ciencias y artes e inculcando la práctica del fútbol un deporte que en el perú daba sus primeros pasos poco después el 8 de julio de 1901 fundó el club bajo el nombre de san bernardo tesferino en honor al patrón del colegio su primer título oficial en la liga del cusco lo logró en el año 1903 y fue el primero de 28 copas en su historia en la era amateur demostrando así una clara supremacía sobre sus similares no fue hasta 1938 en que el diseñador santiago guillén covarrubias recibió el encargo de crear un símbolo para el colegio nacional de ciencias y artes entregando tres meses después la doble c sobre un fondo azul marino escudo que en la actualidad perdura en el equipo el terremoto de 1950 generó que parte del colegio nacional de ciencias y artes se derrumbe ocasionando que los estudiantes del colegio tengan que mudarse por dos años al colegio inca garcilaso de la vega de donde nace la rivalidad y el futuro clásico cusqueño entre cienciano y deportivo garcilaso en 1973 después de sus canciones en la copa perú por detrás del esportivo huracán logran por primera vez ascender y jugar en la primera división peruana consiguen mantener la categoría hasta 1977 donde pierden la categoría en chincha frente a municipal nadie quiso asumir al cienciano entonces los profesores del colegio vuelven a asumir el reto y nombran nuevamente a waldo cayó como presidente inician el reto de devolverlo a la profesional eso sucede en 1984 cuando logran retornar de nuevo a primera división en 2001 año de su centenario obtuvo su primer título profesional al ganar el torneo clausura frente al estudiantes de medicina con gol del uruguay ernesto zapata posteriormente perdió el título nacional frente alianza lima campeón del torneo apertura y que también festejaba su centenario ese año en el 2002 cienciano realizó una gran copa de libertadores superó en un complicado grupo a gremio de brasil 12 de octubre de paraguay y oriente petrolero de bolivia luego ya no pudieron eliminar al club américa de méxico a pesar de esto fue una gran campaña y logran la clasificación para la copa sudamericana de 2003 en el año 2003 se convirtió en el primer club peruano y único hasta el momento en lograr un título internacional ese año bajo la conducción técnica de freddy ternero ganó la copa sudamericana en una histórica doble final ante el gran ribepleit argentino después de empatar a tres en el partido de ida en buenos aires logra ganar por 1 a 0 con gol de carlos lugo en el partido de vuelta logrando así su primer campeonato internacional en el camino a la final habían eliminado alianza lima a universidad católica de chile al santos de rovinio y superando en semifinal al atlético nacional al año siguiente llegó el segundo gran triunfo la recopa sudamericana de 2004 se jugó a un solo partido en miami en eeuu entre el boca juniors y el cienciano peruano donde el club imperial del cienciano resultó campeón tras los lanzamientos de penaltis el 27 de julio del 2005 conquistó el torneo apertura obteniendo su segundo título en la primera división en el fútbol profesional peruano en diciembre de 2006 cienciano se proclamó campeón del torneo clausura al derrotar 2 a 1 a universitario en el estadio manchiche de trujillo ello le dio el derecho a definir nuevamente un título nacional frente alianza lima campeón del torneo apertura el partido de ida jugado en el garcilaso de la vega lo ganó cienciano 1 a 0 sin embargo el partido de vuelta jugado en matute lo perdió 1 a 3 quedándose con el subtítulo a partir del 2008 el cuadro cusqueño fue decayendo en su rendimiento finalizando el 2008 y 2009 a mitad de tabla el 2015 el equipo cumplió una pésima campaña teniendo hasta tres entrenadores en los tres torneos lo que causó que el cuadro imperial pierda la categoría asumido en una crisis económica desde entonces milita en la segunda división estuvo a punto de ascender en el 2018 pero perdió el último partido y no logró el ascenso es considerado uno de los equipos clásicos del perú según la fifa el lema del club es si se puede upa 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 papá el cienciano es el papá si os ha gustado este vídeo dejad vuestros comentarios y comentar qué os parece el cienciano desde clubes del mundo deseamos que el club cienciano de cusco pueda retornar pronto a la primera división y participar de nuevo en competiciones continentales el papá de américa es por derecho y méritos un grande en américa viva el cienciano vivan los imperiales te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta